Hola amigos pilotos del mundo, como os prometí hoy empieza la nueva temporada de Charlie Green TV. Para que no nos sentamos unos delincuentes cuando volamos el dron y podamos volar con mucha más seguridad, necesitaremos de unos conocimientos previos. Así que hoy vamos a indagar un poquito más en este apasionante mundo, la cartografía aeronáutica. Vamos a ir paso a paso. Así Bueno amigos, hoy vamos a tocar lo que es la cartografía aeronáutica para poder estar más seguro a la hora de volar y no sentirnos delincuentes. Por esto tenemos que ampliar los conocimientos para poder estar más a la orden del día de toda la legislación de cada país. Deciros que todo lo que se diga al respecto de la cartografía aeronáutica, todo esto está reglado por la OACI, que es un organismo internacional que limita y divide los espacios aéreos en todo el mundo. Hay pocos países que están adheridos a ellas y son porque tienen conflictos o no tienen permitidos por políticas a aterrizar aviones comerciales, por lo cual estos son muy pocos contados, tres o cuatro. Así que todo lo que se diga aquí vale para todo el mundo. Como veis a mi espalda tengo el mapa aéreo de España, que es la cartografía aérea de España. Nos puede sonar a chino porque vemos muchas rayas, muchos rectángulos, circunferencias, diferentes colores... Todo esto lo vamos a ir tocando a lo largo de una serie de vídeos. Hoy vamos a tocar el tema de lo más próximo a la torre de control, que es el espacio aéreo, digamos, más cercano que suelen haber, que suelen tener problemas para la hora de volar nosotros. Así que vamos, primero, por ejemplo, aquí tenemos el típico caso, tenemos un aeropuerto y tenemos el ATZ, que es normalmente de ocho kilómetros de radio. ¿De acuerdo? Una altura aproximadamente de unos mil pies, ¿vale? Y aquí está totalmente prohibido volar. Luego tenemos el CTR, que es mayor, ¿de acuerdo? El CTR que es mayor y luego tenemos ya el TMA, que si veis el TMA ya la altura del suelo ya no nos afecta tanto. Hay casos que sí, que ahora explicaré cómo funciona esto. Bueno, en el caso de, por ejemplo, la legislación española, ya sabéis que nos prohíbe volar a menos de ocho kilómetros de un campo de vuelo, pero luego, por otro lado, nos prohíbe volar en el espacio aéreo CTR. ¿Por qué es debido a esto? Porque un aeropuerto sí que tiene ATZ, CTR, TMA, en cambio, un aeródromo de ultraligeros, de agresión civil, de planeadores, etc., carece de CTR. Por eso la ley divide y lo especifica, ¿de acuerdo? Esto para que os quede claro, porque hay muchos que preguntáis, ¿por qué no puedo volar en un CTR? Pues por esto, porque un aeródromo privado o de ultraligeros tiene ATZ, que son esos ocho kilómetros, y el techo de mil pies, y en cambio en el aeropuerto sí que tiene CTR, TMA, bueno, y toda la zona FIER y STC, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienen estos espacios que no podemos volar el CTR si la altura de las aeronaves en aproximación vuelan mucho más alto y nosotros no volamos hasta 120 metros de altura? Pues la razón es muy sencilla, porque a veces hay aeropuertos que por la geografía del terreno no permite elevar el CTR del nivel del suelo, eso por un lado. Luego, por otro lado, también la meteorología juega mucho al respecto. No sé si lo sabéis, pero los aviones comerciales evitamos todo lo que son los cumulus nimbus y cosas así de tormentas muy grandes, las tenemos que evitar. O el techo de las nubes es muy bajo, por la geografía del terreno y todo el tema este. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que podemos estar volando, por ejemplo, a 600 metros de aproximación, o venir ya desde el CTR, venir el CTR a 600 metros de altura para luego descender a la pista, o viceversa, al despegar igual, porque tenemos, por eso, tú puedes poner la meteorología o la geografía del terreno. Eso es importante que lo sepáis. Tener en cuenta que la aplicación de J-Igo 4 nos puede decir que estamos dentro de una zona de prohibida del vuelo, una zona controlada. Ostras, pero si yo tengo el campo de vuelo a 25 o 30 kilómetros, sí, tienes el campo muy lejos, pero a lo mejor estás dentro de una tz de un aeródromo que desconocías de ultraligeros, o de aviación civil, o lo que sea. Por eso, la aplicación de veces te avisa de que estás en esa zona y nosotros no la desconocíamos. Con lo cual es importante bajarse la cartografía aeronáutica de cada país, mirarla y conocer dónde están ubicados estos pequeños aeródromos, que normalmente no lo sabemos si no somos pilotos, y están ahí. Bueno, pues esto ya en otros vídeos ya tocaremos el tema de cómo pedir permisos sin ser pilotos oficiales, sino como amateur, cómo solicitar permisos y todo el tema este en casos de campos de ultraligero y también, por ejemplo, en casos de aviación comercial. Si se puede, no se puede, la manera de hacerlo. De acuerdo, por ejemplo, mira, aquí tenemos el caso del aeropuerto de Bilbao. Como podéis ver, aquí tenemos el ATZ, pero luego tenemos un CTR muy atípico, que es muy grande, pero hace incluso hasta entradas hacia el mar, que se junta con el TMA, y hacia la montaña, hacia la tierra. Por esto es el caso, por ejemplo, de la geografía. En este caso, ha sido imposible a OACI hacer que el techo se eleve del TMA y del CTR, por la geografía del terreno y la ubicación de la pista. Y aquí se ve claramente el caso de este. Es decir, como por ejemplo, si estoy ahí, en aquella punta de allí, al lado del mar, allí, no tendría que afectarme, pero bueno, estás dentro de una zona prohibida que no se puede volar. Ese sería un caso atípico. Pero esto en el mapa aéreo y la cartografía aéreo lo podremos ver y a un simple vistazo lo veríamos. Se puede coger y solicitar permiso, que ya lo he dicho, que ya lo miraremos a hacer en próximos vídeos cómo hacerlo. Así, esto es un claro caso de una cosa atípica. Luego también hay, en España, por ejemplo, hay FIS, que por eso también la normativa nos lo prohíbe, que son, bueno, varios, pocos, me parece que hay dos o tres aeródromos, aeropuertos en España que tienen el FIS, que son aeródromos que tienen la TZ como alargado. Entonces, para denominarlo, le han puesto zona FIS, F-I-S, Fostro, India, Sierra, para que los entendamos, vayamos hablando aeronáuticamente. Así que, amigos, ya sabes, en los próximos capítulos iremos desgranando toda la cartografía aeronáutica y así iremos ampliando los conocimientos para volar seguro y no sentirnos delincuentes. Ya sabes, amigos, si te ha gustado el vídeo, dar un like. No te olvides suscribir al canal para estar avisado de todos los vídeos que semanalmente vamos subiendo a este canal, vuestro canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Felices vuelos y mejores atreciajes. Chao, amigos.